¡Quieres como que muere! ¡Quieres como que muere! ¡Quieres como que muere! ¡Quieres como que muere! Vecinos de Caja de Agua en San Juan del Urigancho bloquearon el ingreso al túnel Santa Rosa esta madrugada, luego de que un bus del corredor morado arrollara a una jovencita dejándola gravemente herida. Ella, identificada como Angie Yosuan Salazar Venegas, de 19 años, se encontraba en la intersección de la avenida Lima y el Girón Amazonas, a punto de cruzar la pista. La señorita ha salido del veterinario con su perrito y su hermanito, y el corredor azul ha venido desde la esquina, ha volteado y lo ha agarrado a la señorita ahí. El carro ha venido a velocidad y lo ha agarrado y el corredor azul se dio a la fuga. Ella fue llevada a la clínica internacional, mientras su pequeña mascota falleció de inmediato. La excesiva velocidad no habría sido el único error del conductor del corredor morado. El corredor azul debería de venir por esta avenida, no por este lado, porque este es un Girón. Este es un Girón, no es una avenida. Este Girón Amazonas no es una avenida. Y ese único tiene como 10 metros de largo. Y no es posible que cruce por acá, que se venga por esta zona así. En el colmo de la imprudencia y responsabilidad, el conductor del corredor morado huyó de la escena, así lo indica el parte policial registrado en la comisaría. Accidente de tránsito, atropello y fuga por parte del corredor morado. Se vienen realizando las acciones necesarias a fin de identificar, ubicar y capturar al vehículo en mención. Este atropello se suma a la cantidad de accidentes que a diario ocurren en esta zona, conocida como el paradero 9. Diario suceden accidentes, atropellos, choques. Y es constante, constante los accidentes que hay en esta esquina. Y porque han hecho una vía rápida. Y esta es una urbanización muy pequeña. En este video se observa como el corredor morado invade la vereda para ingresar a la avenida. Esto, según denuncian los vecinos, ocurre a diario y excesiva velocidad. Por esta razón rompieron las pistas y bloquearon el ingreso al túnel Santa Rosa, en señal de protesta para que su voz sea escuchada. Angie Salazar Venegas permanece en la clínica internacional bajo observación, mientras los vecinos de Caja de Agua están decididos a no dejar que ocurran más accidentes en esta zona. ¡Queremos lo que muere! ¡Queremos lo que muere! ¡Queremos lo que muere! ¡Queremos lo que muere!